Tras Milenio anunció una reducción del 15% en sus tarifas para estudiantes y discapacitados. Luego de más de cuatro años de protestas por parte de los discapacitados de la ciudad y los estudiantes universitarios, la alcaldesa ordenó para algunos lo imposible. La tarifa especial consiste en cargar mensualmente la tarjeta ciudadana con 40 viajes con un descuento del 15%. Por la medida histórica que regirá a partir del 1 de noviembre de este año, a estas personas el pasaje les quedará en 1.445 pesos aproximadamente. Sumado a esto, la alcaldesa señaló que a los discapacitados de la ciudad se les debe cambiar el calificativo por el de personas con otras habilidades y reveló que los buses rojos de Transmilenio por la 26 circularán a partir de febrero del próximo año.